Estos niños son la base, son el núcleo Para poder hacer todo un trabajo de conciertización también con padres de familia No solamente el trabajo con estos funcionarios muy dinámicos, muy activos Que están haciendo con los niños, sino también hay que resaltar el trabajo que están haciendo con los padres de familia Porque es toda la comunidad en la que está involucrada ¿Quién quiere decir su pregunta preferida? Por acá, ¿cuál es su pregunta preferida? ¿La coño? ¿La mandarina? ¿La mandarina? ¿La mandarina? ¿La mandarina? ¿La mandarina? ¿La mandarina? ¿Comemos mucha fruta? ¿Como cuáles? ¿El mando? ¿La pera? ¿Las botas? El consumo de la fruta considero que es muy importante en la vida de los niños y de todos los adultos en la sociedad en general Ya que genera mejor bienestar, un mejor desempeño físico, intelectual Se debe promover pues como la cultura de no consumir alimentos como se llaman en la sociedad alimentos chatarras ¡Cuidados! ¡Cuidados! Prometo ¡Consumir! 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 ¡Frutas y verduras! ¡Frutas y verduras! ¡Frutas y verduras! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! Para crecer! ¡Para crecer! ¡salo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y saludarles! ¡Sanafoarte! ¡Tu madre ya duvas! ¡Gracias!